Hola amigos, sean bienvenidos a otro episodio más del podcast del baloncesto superior nacional de Puerto Rico. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con un baloncelista que no se limita al 5x5, es una de las máximas figuras del baloncesto 3x3 puertorriqueño y está difícil de ganar. Yo tengo el gusto de decir que yo me lo gané en un dospado, pero en un dospado de domino, porque en el 3x3 ni los mejores tienen oportunidad con él, se trata de Ángel Matías. Ángel, para nosotros es un verdadero placer que estés compartiendo en el podcast del BCN. Gracias, gracias, de verdad, contento por estar aquí, siempre me comunico mucho contigo, siempre me he estado en mucho contacto y siempre es bueno estar aquí y compartir un rato más. Ángel, y tú eres un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de cuando uno se dedica, tiene una gran ética de trabajo, uno puede alcanzar grandes cosas en el mundo del deporte. Me gustaría verla, para beneficio de todos los fanáticos del baloncesto superior nacional, conocer más de la vida de Ángel Matías, de sus orígenes. ¿Dónde tú eres, Ángel? Yo soy criado en Bayamón, soy criado en residencial Falinto Recho en Bayamón. De ahí para hacer, a mediados de los 14, 15 años, pues pasamos a vivir a Toa Baja, de donde es mi papá, el barrio Pájaro, Villa Olga, en Toa Baja, y hasta el son de hoy, allí vivimos, allí convivimos, allí tengo mi familia, y pues, originalmente soy de Bayamón, criado entre Bayamón y Toa Baja. ¿Y que tú eres de Bayamón Full? Yo soy nacido y criado en Bayamón, así mismo es. ¿Y allí fue donde se dio tu primer contacto con el baloncesto? Así mismo es. En Bayamón Full, donde se dio mi primer contacto con el baloncesto, empecé jugando, pues, la pelota, como todo boricua, al fin. Empecé jugando la pelota, a mediados de los 9 años, 10, pues, empecé con el baloncesto. En las categorías menores de Banscoy, ahí fueron mis inicios en el baloncesto, donde, gracias a Dios, aprendí muchísimo. Mi papá fue un ejemplo para mí, fue una de las personas en las que, un momento dado, pues, me dijo, este, queremos que juegue baloncesto, ya está bueno, tú gasto un tiempo pelota, pero queremos que siga, pues, los pasos, y, pues, me llevó al club, donde ahí fueron mis comienzos en las ligas infactiles. Oye, que tú jugaste primero a béisbol. Mira, tú mencionaste algo interesante, que todo el mundo en Puerto Rico comienza jugando pelota. Yo creo que es porque tal vez en el béisbol hay más oportunidades, tal vez hay hasta más dinero, grandes ligas, muchos peloteros que tal vez uno dice, mira, pero ese llegó a grandes ligas, son hasta millonarios, que tal vez por el hecho de las oportunidades, aquí los padres ponen a jugar béisbol a sus hijos. ¿Ese fue el caso tuyo, o fue que tú querías jugar pelota? Pues, honestamente, a temprana edad, eso de los cinco años, seis, pues, no estaba definiendo mucho qué deporte era el más que me gustaba, pero fue por impulsos de un tío mío, fue por impulsos de un tío mío que le comunicó a mi mamá, que mira, pues, vamos a apuntarlo en el béisbol. Y así, pues, empezaron mis comienzos, hasta que mi papá, pues, se interpuso en lo que era esa carrera de pequeño que había iniciado como béisbolista, y me dijo, mira, vamos a jugar baloncesto, y así, pues, comenzamos en el baloncesto. O sea, es que mi papá me decía, tú juegas pelota, porque ahí es que están los chavos, y yo me arrepiento de haber jugado, me encantaba el béisbol, pero me arrepiento, porque yo creo que tal vez en otros deportes hubiese tenido más oportunidades. Entonces, que tu papá te traslada al baloncesto, tuviste ese primer contacto tuyo con el baloncesto, no es daño, que es una edad no tan temprana para empezar a jugar el baloncesto, porque así los niños empiezan de cinco o seis años a jugar. Exactamente, no fue tan temprano, como te dije, comencé en el béisbol primero, y después fue que brinqué al baloncesto, pero sí, no fue tan temprano, fue alrededor de esa edad, si no me equivoco, como los nueve añitos fue que comencé en la liga de Banskoy. ¿Y te enamoraste de una del baloncesto? Me enamoré del baloncesto, de verdad me enamoré del baloncesto, me gustaba la interacción que tenía con los compañeros, cómo compartíamos, habían veces que para algunos juegos se daba la oportunidad de viajar con la familia del compañero, el compañero viaja con nuestra familia también, aprendí mucho en esos inicios del baloncesto, tuve buenos jugadores alrededor mío también, jugadores que veía también que estaban creciendo dentro de la liga de Banskoy, que pasaron muchos buenos por ahí, Walter Horsch, Cliff Durant, crema de la crema. Así mismo es, así mismo es, y de Bayamón, como uno dice, que fueron personas de categoría más grande que uno vio jugando, y es bueno que se hayan podido, me entiende, lograr sus sueños como yo lo hice también, y que hayan comenzado en esa liga también. Ángel, y ahora que mencionas las categorías menores en Bayamón, ¿cuáles fueron esas figuras importantes del baloncesto ahí en Bayamón que te ayudaron en tu desarrollo inicial? Billy Cedeño, que todavía está, actualmente está allí todavía, su hijo junto a Cliff, que está aportando a esa liga, pues están todavía aportando su granito de arena. Estuve con, había una persona que se llamaba Farolo también, un dirigente que se llamaba Farolo. No eran coaches, como te digo, muy conocidos, pero eran coaches que se dedicaban a que nosotros pudiéramos, me entiende, pasarla bien, que pudiéramos aprender, que pudiéramos disfrutar ese proceso, que como jóvenes no lo veíamos tanto como, me entiende, vamos a ir a la cancha a trabajar, sino que vamos a ir a la cancha a disfrutarla, a pasarla bien, y de verdad no fue muy bien. Que te ayudaron en todo ese desarrollo, iniciar el baloncesto, y tú desde que empezaste con el baloncesto, ¿fuiste caballo o fue un proceso? Fue. Hay talentos que de una, uno sabe que van a llegar. Así mismo, pues fue un proceso, fue un proceso. Yo tenía una estatura promedio para mi comienzo, una estatura donde la mayoría de los clubes cuando veían a uno, pues rápido lo ponían a jugar en las posiciones de abajo, las posiciones 4 y 5. Jugué esa posición 4 y 5, yo puedo decir, toda mi infancia, hasta que pude entrar a colegio. En el colegio fue, pues donde tuve una transición de jugar abajo a jugar arriba, ya que, pues por mi estatura, pues necesitaba hacer esa transición, ¿me entiendes? Trabajé mucho en mis debilidades, trabajé mucho en las cosas que necesitaba hacer para poder jugar en las posiciones de arriba, este, pero siempre jugué, siempre jugué de 4 y 5, siempre fui un hombre grande en las categorías menores. ¿Y qué tú opinas de eso? En categorías menores, tal vez jugadores que no tienen la proyección en un futuro, pensando ya en una carrera profesional, ser 4, ser un 5, porque lo que van a ir a la vez es 6-3, 6-4, que en esa posición más al nivel internacional va a estar algo limitado, que los coaches los ponen a jugar en esa posición, ¿qué tú opinas de eso? Pues pienso que ha cambiado, pienso que ha cambiado en aquellos entonces, pues no había, ¿cómo te digo? No había tanta, tanta skills, no había como que esa persona que te ayudara con tus debilidades, te ayudara a fortalecer un dribble, a fortalecer un tiro. Hoy en día, sí, hoy en día muchas de estas ligas pues están adoptando lo que es los skills, que es bien importante porque a lo mejor a esa edad uno es alto en estatura, ¿me entiende? Pero uno no sabe hasta cuándo uno va a dejar de crecer, ¿me entiende? Entonces llega el punto donde te quedas promedio y solamente pues pudiste participar en una sola posición, entonces te estanca, te estanca, pues yo le he suelto que de verdad que prueben todas las posiciones, que aunque traten de que lo jueguen pues abajo, pues que trabajen su manejo, trabajen su tiro para cuando llegue pues la, cuando llegue la hora de hacer una transición no se le haga tan difícil. ¿Que en ese sentido los entrenadores de destreza juegan un papel bien importante? De verdad que sí, hoy en día de verdad que sí, pienso que hay ligas que no son tan importantes jugarlas, los chamacos juegan muchos juegos en esas respectivas ligas, hay ligas que pienso que deben de, los clubes deben de acortar más las ligas y trabajar más el desarrollo de los chamacos, desarrollar la destreza, cuestión de que cuando lleguen a una edad pues no se les haga tan difícil hacer esa transición. Sí, que se debe practicar tal vez más de lo que se juega. Así mismo, así mismo, pienso que sí. Y en qué momento, llevándonos por esa trayectoria tuya de categorías menores, en qué momento tuviste el baloncesto con una posibilidad para toser una carrera. ¿Qué momento que dijiste? Mira, yo creo que yo la tengo y yo puedo sacarle por lo menos los estudios del baloncesto. Creo que después de octavo o noveno grado. ¿Dónde tú estudiaste? Yo estudié en Carmen Sol. Me graduaron en Carmen Sol, salí de escuela pública de sexto grado, fui a hacer un trayectoria en Carmen Sol en séptimo, ahí estaba Juan Cardona, habían muchos jugadores que fueron a ese trayectoria, el Maldonado estuvo allí, Jorge Mato, participé con Jorge Mato en el colegio de Carmen Sol y pues en séptimo grado voy a ese trayectoria, me becan en séptimo grado y estoy en Carmen Sol desde séptimo hasta once. Hasta once estuve allí, después de octavo o noveno grado pues vi que tenía un potencial, no era el mayor talento, pero tenía un potencial para seguir ese camino y pues eso fue lo que hice, me enfocé un poquito más, trabajé un poco más individual que en esos tiempos pues no había esa ética de trabajo y pues pude conseguir una oportunidad de ir a los Estados Unidos, estudiar allá y así pues ayudé mis habilidades y pues pude seguir jugando baloncesto. Ángela, antes de llegar a los Estados Unidos y tu etapa en colegio, tú sabes que tú eres el segundo pupilo de Juan Cardona que vas a por el podcast del BCN en esta temporada 2023. La primera fue Stephanie Piñeiro que tuvo éxito y ahora está teniendo éxito en el boxeo y recientemente salió por la puerta ancha. Hablamos de esa experiencia en Carmen Sol, ¿cómo te ayudó jugando baloncesto en uno de los mejores programas de baloncesto de escuela superior? Pues Carmen Sol me ayudó muchísimo porque Juan Cardona era un visionario, él estaba adelantado el tiempo, de verdad. Me dice que es bien intenso. Sí, era bien intenso, practicábamos demasiado, practicábamos por la mañana y por la tarde, practicábamos individualmente, practicábamos como equipo. Fue algo que, como te digo, marcó lo que uno necesitaba hacer para llegar a un profesional porque él nos hacía trabajar, nos hacía de verdad ganarnos y competir a un alto nivel. De verdad, fue una persona bien que nos ayudó mucho, nos ayudó mucho, todos los que pasamos por las manos de él nos ayudó mucho por su ética de trabajo, verlo como él se dedicaba a lo que hacía, nos quería sacar el máximo siempre. Uno adaptó eso a lo que uno quiere hacer y de verdad que hoy en día su carrera ha sido exitosa, al igual que muchos de los que han pasado por sus manos y es gracias a que de verdad una persona que influye en cada una de las personas con las que él trabaja por su dedicación, por cómo él se vive lo que él hace. ¿Tú crees que de verdad esa experiencia tuya en Carmen Sol y te ayudó para desarrollar tal vez una madurez especial, una ética de trabajo que la tienen los profesionales ya en la escuela superior uno a uno, un jugador aficionado, estudiante atleta, que es bastante complicado, que esa experiencia te ayudó a tú estar más claro en las cosas que tú querías hacer. Así mismo, yo no era el jugador más talentoso, pero con trabajo pues pude lograr conseguir mi sueño, ¿me entiendes? Pude trabajar duro, ya venía de un background como el Colegio Carmen Sol, como lo que Juan Cardona transmitía a nosotros que era trabajar duro a diario para ser mejor, para lograr ser un campeón. Él no quería que lográramos cosas individuales, quería que logramos cosas como equipo, quería que todo el mundo sintiera lo que es ser un campeón y influyó mucho de esa manera, o sea, nos hizo trabajar, nos hizo saber que de la única forma que uno iba a ser exitoso es trabajando y nosotros pues adaptamos eso a lo que somos hoy día y gracias a Dios pues somos exitosos por una enseñanza como esa en nuestros comienzos. Mente ganadora, ¿llegaste a ser ganador con Carmen Sol? Llegué a ser ganador, ¿Ganaste el McDonald's? No gané el McDonald's, fíjate, el último, yo estudié hasta grado 11 y en grado 11 llegué a la final contra Dianés y Dianés logró coronarse campeón y ya después de ahí pues me fui a los Estados Unidos y no pude competir mi último año en senior. ¿A quién tuviste como compañero en Carmen Sol? Ese año Carita López, Xavi Zambrana, este... ¿Estaba dura la competencia? Sí, estaba durísima, estaba durísima, Raymond Sintrón, estuvimos en el mismo equipo ese año que estaba en 11 y ellos pues estaban en 12 y ya se estaban graduando, este... Francisco Ortiz, este... Había otro jugador que se llamaba Polaco, competimos contra Enrique Trenche que estaba en Ayané, este... Kike Trenche, sí, este... Chavito estaba también en Ayané, era un equipo que de verdad estaba bien compuesto, sabían lo que eran ganar también, o sea, habían trabajado fuerte, tenían... Landy Pantoja estuvo con ellos como coach, un coach reconocible que también sabe sabe ganar y pues fue una final, o sea, hasta bien, bien... Todavía choca, todavía choca, sí, de verdad que sí, nosotros sentíamos ya ese campeonato, todavía se habla por ahí cuando nos vemos en diferentes lugares, pues todavía hablamos de eso, estábamos arriba de 14, quedando 4 minutos y ciertas circunstancias y ciertas circunstancias en el juego, pues tú sabes, el juego es de alta y baja, ellos pudieron cerrar el juego y salieron con la victoria, pero se sentía que por un momento iban a llegar campeones, pero no se dio. Así el básquetbol son cosas que pasan. Son cosas que pasan, son cosas que uno se lo vive, se lo disfruta a pesar de todo y son cosas que de verdad uno se lleva, poder competir a ese nivel en esas edades, ¿me entiendes? Y poder todavía a esta altura tener esos recuerdos de lo bonito que se siente a pesar de que no salió victorioso, de lo bonito que se siente competir y competir contra esa gente y los compañeros que estuvieron con nosotros, que de verdad lo trabajamos al igual que ellos, lo trabajaron y pues ellos salieron victoriosos, pero se siente bonito. La victoria, pues eso uno se lo lleva para siempre. Y que muchos de ellos dieron el salto luego del profesionalismo, jugaron BCN y fueron hasta compañeros de equipo. Así mismo es, tuve que compartir con Raymond Sintrón en los capitanes de Arecibo, he jugado en contra de muchos de ellos, el mismo Joel de Mato que estuvo conmigo, Xavier Zambrana, Chavito fue superior también en sus respectivos momentos, Quique Trenche también estuvo con los indios de Mayagüe en sus respectivos momentos, que muchos de ellos llegaron a dar ese salto a la liga, que contento por ellos que en algún momento pues estuvieron ahí y pues se siente bonito, se siente bonito ver a esos compañeros que hayan podido lograr también sus sueños en sus respectivos momentos y que hayamos podido compartir cancha también. Y yo sumo esas tertulias luego cuando se encuentran deben ser bien intensas. Ángel, pasando ahora tu etapa de baloncesto colegial, tú tomaste un camino algo distinto al que toman los baloncestes en Puerto Rico, háblame de ese salto cuando tú te vas hacia los Estados Unidos. Pues, ese salto fue un poquito inesperado, yo no pensaba irme a los Estados Unidos, honestamente, se me surge una oportunidad estando un día en una cancha cerca de casa, en la cancha donde se jugaba el baloncesto Torneo Macún, exactamente, del barrio Macún, que yo estaba ahí con mi papá haciendo una práctica de tiro, un lanzamiento de tiro y un jugador que había terminado colegial, llega a la cancha, había terminado con George Mason, me acuerdo, jugaba para la Universidad de George Mason, Sammy Hernández, jugó con los capitanes de Arecibo, uno o dos años, estuvo, ese año con la Universidad de George Mason, llegó a los Final Four en la NCAA, si no me equivoco, y llega a hacer una práctica de tiro también, donde, donde recibe una llamada de su, de su dirigente de high school, yo estando en grado 11, él a un lado de la cancha y yo con mi papá de otro lado, tenía relación con mi papá, mi papá lo conocía porque era un joven del barrio que había subido, había tomado, pues, ese camino de ir a Estados Unidos y poder hacer sus sueños, entonces, en esa llamada de high school, del coach de high school, pues, el coach le deja saber que está buscando talento puertorriqueño y, pues, él literalmente gira la cabeza para un lado, llama a mi papá, deja saber lo que está pasando, no fue a ningún lado a buscar talento, no fue que salió por la isla a buscarle un talento, sino que me dio la oportunidad a mí y, pues, yo fui y la aproveché, fui mi grado 12 a Arlington Country Day en Jacksonville y, y de verdad que, que no me arrepiento, de verdad. Ángel, pero ya, ya por ese momento, usted estaba en la cancha allá en Macún y el, el que estaba tirando la otra cancha, estaba, pertencía a George Mason, pasó por, recibió una llamada, por Arlington Country Day, fue a Arlington Country Day High School, él fue a la High School de Arlington Country Day y de ahí, él fue a la Universidad de George Mason, ese verano, pues, había regresado a Puerto Rico y aquí iba a jugar para los Capitanes de Arecibo y, y recibió una llamada del coach, así mismo, yo digo que, pero, ¿y tú lo coches de una? o sea, ¿tú no lo, no lo pensaste? Yo, 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 claro, yo lo pensé, yo no, como te digo, no me esperaba eso y no, yo no quería irme a los Estados Unidos tampoco, o sea, era difícil. ¿Cómo te fuiste? Mi papá influyó mucho en eso, mi papá influyó mucho en eso porque mi papá sabía la oportunidad que me estaban dando, tú sabes, yo era solamente un niño, tenía 16 años, yo la estaba pasando súper bien jugando las categorías aquí en Puerto Rico, jugando colegial, un colegio para Carmen Sol que tuvo mucho éxito en el deporte y mi papá, pues, habló conmigo y aquello estaba un poquito entre, entre ir y no ir, me dijo que era una oportunidad que solamente se daba una vez en la vida, en esos tiempos no era como ahora que cualquiera puede coger sus cosas e irse y hay mucho más oportunidad para los chamancos de aquí del patio y habló conmigo y me dijo, mira, no, desarrollo esta oportunidad y pienso que es una oportunidad que va a marcar tu vida, pienso que esto no se le, hoy en día no se le está dando a todo el mundo y que haya pasado esta bendición y que haya sido tú la persona en la que él quiere que lo represente a él porque yo voy con su palabra, él le está dejando el coach saber que yo soy un talento de la isla, que él confíe en mí, que voy a hacer un gran trabajo, pues, pues fue una bendición, una bendición para mí, de verdad, lo tomé así, una bendición, mi papá me ayudó mucho con la decisión y no desaproveché de verdad esa oportunidad, fui, trabajé, ahí fue donde hice mayormente esa transición de jugar cuatro y cinco a jugar en las posiciones de arriba, ya que cuando yo llegué allí la mayoría de los jugadores pues eran seis nueve, seis diez, que jugaban en esas posiciones de abajo y aproveché todos los días, trabajé ahí, ahí me acuerdo desde el primer día que yo llegué allí yo nunca paré de trabajar, nunca paré de trabajar, ahí me propuse que lo que quería era llegar a la universidad, seguir mis sueños en los Estados Unidos, trabajé a diario para eso y después que pude salir de la high school pues se me dio, se me dio. ¿Y te fuiste solo para high school o te fuiste con tu familia? Me fui solo para high school. ¿Y qué tal eso? Un cambio radical, 16, 17 años en Estados Unidos, la barrera de inglés, ¿tú dominabas el inglés? Para nada. ¿Y cómo sobrevivió Ángel Matías allá? Bien difícil, o sea, súper difícil tenía 16 años en ese entonces. Había noches en las que literalmente uno se bebía las lágrimas, ¿me entiende? Por, uno no estaba acostumbrado a lo que uno estaba pasando fuera de su casa sin tener a sus familiares ahí que pudieran estar con unos ratos, compartir con unos ratos, sino, sin embargo, era una familia a la que te acogía y te hacía sentir como familia pero no era tu familia al fin del día, ¿me entiende? entonces, pues fue difícil, fue difícil acostumbrarse, como quien dice, en esos momentos uno se hace hombre a temprana edad porque tiene que aprender a cómo vivir sin sus familiares, fuera de casa, en un lugar en el que uno no conoce, donde uno no conoce el idioma tampoco, pero yo me propuso una meta y como te digo, mi papá influyó mucho en eso porque cada vez que hablaba con él me hablaba de la oportunidad que me estaban dando y la oportunidad que estaba teniendo y en eso solamente pensaba, pensaba de que no podía desaprovechar la oportunidad, de que ya estaba allí, ya estaba allí, ya tenía que dar el máximo y así mismo fue, ya estaba allí, di el máximo, hubieron noches en las que sí fueron fuertes, en las que, pues yo solamente pensaba en el día que iba a regresar a casa, pero al final del día el sacrificio pues valió la pena, valió la pena. Yo he hablado contigo en múltiples ocasiones y si algo me ha quedado claro de todas las conversaciones que he tenido contigo es que tu padre juega un papel bien importante en tu vida y que siempre ha estado presente, sea en la distancia o sea en la corta distancia que ha sido Estados Unidos desde acá brindándote ese apoyo, ¿cuán importante ha sido tu padre para el éxito que tú has tenido en tu carrera? no solo dentro de la cancha y fuera de la cancha. Yo digo que mi papá y mi mamá han sido de mi principio hasta pues mediado que llegó pues el nacimiento de mi hija y que pude hacer mi familia, ellos eran la razón por la que yo sacrifiqué tanto estar fuera de Puerto Rico y trabajar para poder lograr lo que yo quería hacer que era un profesional poder dedicarme a esto que hago poder jugar baloncesto por el resto de mi vida hasta que papito Dios pues me dé la salud. Mi papá mi papá estaba como adelantado yo digo porque porque él no dejó que yo torciera en ningún momento. Hubieron muchos muchos años muchos años te voy a hablar de tres años diferentes en los cuales llegaba cualquier circunstancia y yo decía mira papi yo me quiero ir o sea esto no es lo que yo tenía pensado que iba a pasar o sea yo estoy en Estados Unidos yo pensé que todo era color de rosa ya estoy acá o sea yo pensé que esto iba a ser más fácil de lo común de lo normal ya que en Puerto Rico pues no había los recursos y era difícil hacerse en Puerto Rico de las categorías menores de los colegios de aquí de las universidades de aquí pues tú llegar a ser un baloncelista profesional pues es complicado y él siempre me mantuvo positivo siempre me mantuvo positivo me dijo que que el sacrificio al final del día iba a valer la pena que era una bendición lo que me estaba pasando que no desaprovechar esa bendición que no importa las circunstancias siempre iba a haber un mejor día el próximo día de verdad siempre siempre ha sido una persona bien bien positiva una persona que no le ve nada malo a las cosas a pesar de que sea un tropiezo lo que te pase él lo ve como algo que tenía que suceder para que otras cosas mejores pasaran y de verdad no me defraudó de verdad no me defraudó ha sido un angelito en mi vida tanto mi papá como mi mamá porque en esos momentos que yo estuve por quitarme por decir mira ya no aguanto más quiero irme a casa quiero regresar a Puerto Rico quiero estar con ustedes él nunca me dejó nunca me dejó me dijo que aprovechara que siguiera trabajando que al final del día a ver los frutos y de verdad que pues hoy en día no me puedo quejar estoy viendo más que los frutos he sido gracias a Dios en el poco tiempo que llevo como profesional he sido bien exitoso y creo que ha sido por esa enseñanza que me dio él que no importa lo malo que pase siempre siempre al otro día siempre va a haber un próximo día y mejores días vendrán y así ha sido de verdad que sí más de 10 años después podemos decir que todo ese sacrificio valió la pena así mismo es de verdad que sí de verdad que sí hubieron muchas circunstancias en esos años que como te dije que yo quería regresar yo quería volver porque pues extrañaba ese calor de mi familia las cosas no iban como uno pensaba no pasaban como uno pensaba y hoy en día ese sacrificio valió la pena me pude desarrollar pude crecer rápido porque no tenía mi familia cerca y pude ser pude ser hombre a temprana edad saber lo que es sacrificarse por lo de uno trabajar por lo de uno y hasta el día de hoy lo sigo aplicando en mi vida seguir trabajando a diario para mejorar para llevarle un mejor bienestar a mi familia a mi hija que tiene 5 añitos pues el futuro mi futuro me entiende ya que es la que va a heredar todo lo que yo deje y para ella es que estoy trabajando hoy en día y eso es gracias a esa enseñanza y eso que me dio mi papá esa fuerza todo ese apoyo chica hoy por hoy tu hija es el motor de tu vida así mismo mi hija mi familia mi señora de verdad que ha sido una guerrera mi hija tiene 5 años y estos 5 años que yo he estado entre Puerto Rico y afuera pues ella es la que se ha encargado de mi hija se ha encargado de que la familia esté estable gracias a Dios tenemos muy buena relación estamos juntos y de verdad que por ella es que hoy en día yo sigo echando para adelante sigo trabajando como el primer día de verdad como si tuviera 18 y 19 añitos y es para que al final del día yo tenga un mejor bienestar y eso es importante siempre tener una motivación para uno poder seguir hacia adelante Ángel retornando a tu etapa en los Estados Unidos en colegio como te fue pues en colegio me fue súper bien después de de high school este brinqué a junior college fui a junior college tú tomaste el camino o sea el más largo el más largo este porque no tenía los recursos en el idioma para ir a directo a una universidad fui a junior college donde estuve tres años mi primer año fue rech tuve que hacer rech por el idioma no pasaba las clases fue una de las cosas es difícil porque uno no juega así mismo es entonces fue uno de los momentos en que yo me quería regresar porque yo no yo no sabía a lo que estaba entrando no sabía a lo que estaba pasando yo solo quería divertirme yo solo quería jugar ¿me entiendes? y que no pudiera jugar estando fuera de Puerto Rico estando este alejado de mi familia ya habiendo sacrificado un año fuera de Puerto Rico pues me me chocó mucho y y pues mi papá en ese momento ahí intervino y me dijo mira quedate allá que si está pasando es por algo y así mismo fue aprendí aprendí inglés o sea a fuerza aprendí inglés estuve dos años en los cuales representé ese Junior College gané al siguiente año gané el campeonato del State Champion con el Junior College este universidades todos empezaron a acercarse Southern Miss que es la una de las universidades que está Juan Cardona en estos momentos Ole Miss universidades como Akron que en esos momentos Ale Abreu estaba participando para esa universidad Miró el Tennessee Raymond Sintrón estuve con él en el Junior College y había dado ese salto a la universidad y pues esa era una de las universidades Miró el Tennessee que fue con la que él participó que también estaba pues interesado en que nosotros fuéramos a representar a esa universidad y tuve dos años más y después de ahí pues brinco a Universidad División 1 con la universidad de ellos ya saben ¿Y en ese momento tú sabías que tú ibas a ser BCN? Ya en ese momento mi meta era hacer BCN Ok Ya en ese momento yo decía de verdad que estos años tres años que ya llevo sacrificándome están dando frutos ya había hecho una transición de la posición de abajo hacia arriba había reforzado mi skills mi manejo mi tiro de afuera en la universidad tan pronto llegué el coach me dio la luz verde me dijo que contaba conmigo desde el principio y así mismo fue yo estuve dos años en la universidad ellos ya saben hasta graduarme y los dos años que estuve fui cuadro regular salía y entraban jugadores y yo siempre estuve ahí y él nunca nunca falló su palabra y yo no defraudé de verdad que no defraudé trabajé todos los días esa ética de trabajo de verdad que me ha funcionado un montón trabajé todos los días y me fue súper bien en la universidad me fue súper bien llegamos hasta mi año senior llegamos hasta la final de conferencia donde donde perdimos con Georgia State que ese año ellos pasaron a al torneo que este el si no me equivoco fue la historia de fue la historia de RJ Hunter que el papá era el coach y ellos entraron al torneo y entraron hasta los 16 si no me equivoco y el muchacho fue drafteado que era papá hijo papá era coach y el hijo estuvo participando con el equipo de la universidad y llegó a estar en VA entonces nosotros perdimos contra ese equipo para entrar al torneo de que se quedaron a un juego nos quedamos a un juego a un juego de entrar al torneo grande al baile como uno dice y esto fue en tu último año de colegio eso fue en mi último año de colegio y rápido BCN y rápido BCN y como se hizo esa transición cuando eres escogido en el sorteo de novato te cogió el equipo que tú pensabas que te iba a escoger llévame por ese momento este pues tú querías jugar cuando chiquito tú pensabas mira si yo llego a hacer BCN en algún momento yo quiero jugar con este equipo o no tú el equipo que te diera la oportunidad pues nunca no vi como te digo en mi crecimiento no vi mucho BCN no era como te digo mi inspiración y mi mentor era mi papá no era que en mi casa se veía en Vallejo se veía BCN a diario pero me gustó el baloncesto porque mi papá lo hacía entonces nos llevaba a todas las canchas pero no era muy seguidor del BCN como tal pero sí o sea los vaqueros de Bayamón yo soy yo literal yo me crié yo me crié residencial donde yo residí era dos luces de de la cancha de Bayamón este Guaynabo eh los mes de Guaynabo porque mientras yo estudiaba en el colegio Carmen Sol Juan Cardona era dirigente dirigente de Guaynabo o 2010-2011 algo exactamente 2009 creo exactamente entonces nosotros practicábamos antes que ellos y nos quedábamos a ver los juegos y las prácticas de ellos entonces eso era lo más grande ellos tenían Anton Walker el Michael Files Anton Walker el Michael Files ellos llegaron a tener un salta Carlos Escalera este y ustedes veían crema de la crema si Lee el Carmelo Antron Lee eso era eso era uno de mis jugadores favoritos de verdad ver 6-8 que ponía a poner la bola en el piso la metía de afuera o sea era algo impresionante uno como joven poder compartirle esa misma cancha el mismo escenario donde ellos jugaban y entrenaban eran de los equipos que yo por lo menos más conocía pero entrando al draft pues no sabía qué posición me iban a draftear no sabía qué equipo me iban a draftear pero me drafteó los grises de Humacao fue el equipo que me draftearon ese año 2015 te drafteó el equipo de los grises de Humacao siempre tú no debutas con el equipo de Humacao correcto no así mismo me draftearon los grises de Humacao en ese momento Flor Merende era el coach de ese equipo estuve con ellos alrededor de dos semanas entrenando una vez llegué de los Estados Unidos y de ahí surge un cambio donde ponen en lista de cambio ese cambio fue por On Sea Branch ponen en lista de cambio a On Sea Branch los capitanes de Arecibo y pues Humacao me cambia a Humacao me cambia a Arecibo por On Sea Branch ese fue me drafteó Humacao pero antes de comenzar la liga pues me cambian por On Sea Branch a Arecibo y comienzo mi carrera profesional en Arecibo 2016 Ángel Capitanes de Arecibo o sea estamos hablando tal vez de la franquicia más exitosa de este siglo 21 uno siendo rookie sin experiencia previa en la liga con todos estos caballotes que están en el equipo como uno se mantiene enfocado reconociendo que tal vez el tiempo de juego va a ser bien pero que bien limitado pues cuando te enteraste que iba a ser Arecibo no pensaste que voy a hacer o tú ibas a ti que tú ibas a meter mano y va a poder ganarle tus minutos honestamente cuando cuando sucede el cambio hay otro equipo interesado que era Aguada los santeros de Aguada en su primera temporada entonces mi gente me llama en ese entonces y me dice hay dos equipos interesados está Arecibo y está Aguada Aguada es el primer año entonces no tiene mucho presupuesto a lo mejor para lo que tú quieres ya que tú vienes de Estados Unidos te has sacrificado bastante por eso y es algo que se tiene que premiar ¿me entiendes? porque es un sacrificio que uno hace para uno estar mejor para un mejor bienestar entonces yo me pongo a pensar y lo consulto con mi papá y le dejo saber mira está pasando esto estoy en cambio hay un cambio en Arecibo que es este cambio y Aguada está interesado también en obtener mis servicios como primer año en la liga y mi papá me dice la decisión es tuya la decisión es tuya y no importa donde tú elijas acuérdate que el proceso a lo mejor no va a ser igual pero vas a tener que trabajar de igual manera hasta lograr lo que tú quieres entonces yo elijo Arecibo yo elijo Arecibo porque en ese momento yo decía que yo había sacrificado tanto había dejado tanto en un momento atrás me había me había preparado tanto me había como te digo había lo había dejado todo para que para comenzar de la mejor manera y elegí Arecibo porque estaban premiando todo ese trabajo entonces yo había jugado con Pachi Cruz antes de que fuera elegido a los capitanes de Arecibo BCN yo había jugado con él la liga la liga era la liga la liga intermedia primera categoría yo había jugado con el primera categoría donde llegamos campeones yo fui jugador más valioso y el equipo de nosotros estaba super montado Raymond Sintrón Jared Ruiz Jorge Mato Xavier Zambrana o sea éramos un trabuco un equipo un equipo que en esos momentos era todos tratando de buscar una oportunidad en BCN y todos podían hacerlo todos en algún momento todos o sea estuvimos ahí en BCN y yo supongo que tú siendo MVP teniendo a Pachi como compañero pues ya tú tú entendías que tú le habías demostrado a Pachi que tú la tenías para hacerle la recibida así mismo eso me dio eso me dio como que ese ese incline a que ya había jugado con Pachi obtuvimos la oportunidad él como primera vez coachando este y pues yo jugando esa liga de que de que me coachara todavía no he tenido buena comunicación buena relación y yo dije pues es una buena oportunidad y él sabe lo que yo puedo dar y y pues creo que que cuando él ve a más de uno ya que es una temporada pues de verano que uno uno la usa para seguir pues desarrollando pues ya cuando él vea más de uno él va a saber cómo va a utilizar la uno ya tengo esa confianza con él de que pude jugar anteriormente con él y me di la oportunidad me di la oportunidad escogí Arecibo y honestamente no me arrepiento no me arrepiento y te ganaste un rol importante en Arecibo en su respectivo momento en su respectivo momento me ganó un rol era algo fuerte tanto para él como para mí yo estaba llegando un equipo que en ese momento estaba en su pick me entiende este habían tres refuerzos en la liga tenía jugadores como David Huerta Reynaldo Balman Guillermo Díaz Walter Hodge me entiende era un equipo súper completo en esos momentos David Cortés todavía estaba jugando Joel John Camacho estaba en ese equipo también o sea el tiempo para mí ahí era limitado era bien limitado pero sin embargo mi papá me había dicho unas palabras que las cogí bien en serio como siempre había hecho y me ayudaron un montón me decía que estaba yendo a un equipo que era de los mejores en estos últimos años y que tenía jugadores que aunque no tuviera tiempo juego pudiera fuera una esponja absorbiera lo más que pudiera de ellos cogiera las cosas buenas las adaptara a mi juego las adaptara a lo que uno quiere hacer como profesional y que al final del día eso me iba a ayudar y así mismo lo vi eso fue yo creo que fue mi escuela digo yo para 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 lo que yo soy hoy día de verdad que aprendí muchísimo y yo creo que tú y el caso de Cristian Pizarro son esos dos jugadores que allá en Arecibo que uno veía tal vez limitada las posibilidades de que ellos se pudieran desarrollar debido al gran talento que tenía Arecibo y a talento probado se pudieron desarrollar allá en Arecibo así mismo o sea yo empecé como novato ahí en Arecibo pero tenía un personal al lado como un David Huerta llegaba todos los días temprano a darle a las pesas a tirar un David Corté que fue uno de los jugadores que que puso su su brazo encima de de mi hombro y me dijo caballito esto se hace así si tú haces esto de esta manera las cosas te van a salir de esta forma aprende a caminar o sea y rodearte con las personas que pues de verdad quieren lo bueno para ti quieren que progrese quieren que haga las cosas bien y y tuve muchos mentores ahí que de verdad me ayudaron un montón Alvin Cruz fue uno de verdad una persona bien especial en ese transcurso que yo estuve en Arecibo porque yo venía de de universidad yo pensaba que estaba ready para la liga pero cuando llego ahí veo que que me falta pero tengo la energía o sea soy soy joven había hecho una transición de jugar de abajo arriba y yo veía que tenía ciertas cosas que podía ayudar al equipo en respectivos momentos pero pero no todo va a salir como uno quiere y como uno piensa y fue una de las personas que yo llegaba donde él y le dejaba saber mi sentir en algunos momentos y él me decía es un proceso es un proceso este sigue sigue alimentándote de todo eso sigue absorbiendo lo que cada jugador hace que te gusta sigue absorbiendo lo bueno de cada uno que va a llegar tu momento va a llegar tu momento y y después de mi segundo año me dieron una oportunidad en Arecibo y la pude aprovechar la pude aprovechar súper bien Ángel con Arecibo escalar hasta hasta lo más alto del BCN campeonato así mismo es tuve la bendición de ese primer año 2016 ganamos el campeonato contra los contra los vaqueros de Bayamón y que se siente tal vez un rol mínimo ¿verdad? mínimo pero tuviste ahí en ese campeonato es lo que cualquier atleta quisiera ganar o sea yo pienso que los premios individuales no son tan importantes como tú llegar hasta lo más lo más grande que es la cima poder coger ese trofeo y alzarlo y decir yo fui parte de esto aunque como dice fuera en minoría pero yo trabajé como todos ellos trabajaron para poder estar ahí yo estuve ahí todos los días trabajé igual que ellos en práctica llegué temprano a los juegos de igual manera trabajaba ¿me entiendes? yo fui parte de eso y uno se vive eso uno siente eso y de verdad que se siente lo máximo se siente lo máximo aunque tu familia vea los logros que estás teniendo que todo lo que los sacrificios que hayas hecho hubiera valido la pena esa fanática se vive mucho el baloncesto y no hay nada más grande que ganar y ese año hacerlo como novato pues de verdad que marcó un gran inicio en lo que es mi carrera Ángel Arecibo guarda un espacio bien importante en tu corazón Arecibo sí claro Arecibo Arecibo es una franquicia donde no importa en qué etapa llegues ellos son una franquicia bien cerrada por la manera como tratan a los jugadores en forma familiar ellos quieren que no tan solo tú pero tu familia se sientan bien te vean bien y vean que todo que todo está bien y que nada y que nada malo me entiendes te puede pasar dentro de de ese club porque ellos son de esa de esa magnitud de 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 hacerte sentir como familia yo yo tuve mi hija en Arecibo o sea mi hija nació en Arecibo o sea nació en San Juan pero yo estaba jugando para Arecibo en ese entonces y la criamos en Arecibo y ellos lo que estaban pendientes era que yo estuviera cómodo en todo momento me entiendes que a mi hija no le faltara nada que a mi familia no le faltara nada que mi señora estuviera bien que estuviera cómodo y y son de esas franquicias que 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 te van a hacer sentir bien te van a hacer sentir como si fueran parte de ti por el trato que te dan y y como fueron mis comienzos y al ellos tratarme de esa manera y yo aprender de ellos tanto como ellos me dieron la mano a mi siempre siempre van a siempre van a tener un un espacio especial si que guardas un bonito recuerdo si 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 claro que si y de ahí fuiste escanjeado del equipo de Mayagüez te esperabas ese cambio ese cambio fue inesperado ok fue inesperado de verdad porque pienso que como dice Amoblast ahorita a temprano en la entrevista a Cristian Pizarro yo si fueron los dos los que cambiaron por ahí para allá así mismo fue nosotros dos que tal vez eso era el uno pensaría en Cristian Pizarro en Germán Díaz pues ese ese cambio generacional 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 y así lo veía yo ok así lo veía yo por eso me sorprendió el cambio pero estábamos en una etapa de la temporada donde había que tenía que suceder algo en Arecibo por por como nos estaba yendo ya eran como siete o ocho victorias al hilo o sea siete o ocho derrotas al hilo Pachi ya ya había venido de de campeonato subcampeonato los refuerzos o sea eran muy buenos refuerzos había un cambio tenía que haber en el equipo y pues el cambio fuimos nosotros el cambio fuimos nosotros pero en ese momento me tomó por sorpresa pero lo vi como una oportunidad que yo llevaba esperando eran tres años te van a dar la verde para tú ser así mismo entonces tan pronto sucede el cambio yo recibo una llamada tanto del dueño como el coach de Mayagüe Tony Ruiz Tony Ruiz Tony Ruiz era el coach de Mayagüe en ese entonces y Cadi actual dueño era el dueño en ese entonces entonces los dos me dicen que contaban conmigo desde el principio que le gustaba la energía que yo traía a cancha en los dos lados de la cancha tanto defensiva como ofensivamente que que ya era hora de que de que tuviera un rol más grande y aceptara una una oportunidad más grande y que por eso ellos me estaban trayendo al equipo por eso yo era un momento de consagración y yo lo vi yo dije espérate aquí aquí este es mi momento este me llegó yo dije me llegó me llegó un momento grande que yo estaba esperando y ya yo venía preparado porque yo fui una esponja en esos años de Arecibo y aprendí de los grandes y de los grandes como te dije Joel Jones David Cortez Alvin Cruz Denis Clemente Guillermo Díaz David Huerta Walter Hodge yo competía todos los días con esa gente ¿me entiendes? con esos caballos tú estabas esperando esa oportunidad yo estaba yo estaba pero ese año parece que en Mayagüez hubo cambio de dirigente así mismo yo llego a yo llego a a Mayagüez y cinco juegos más tarde hay cambio de dirigente y entra Flor Meléndez pero ya se estaba acabando la temporada ya quedaban como unos ocho juegos de la temporada entonces entra Flor Meléndez nosotros como quien dice estábamos fuera ese año de lo que es los playoffs y con la entrada de Flor Meléndez este hacemos un super giro en el equipo donde el equipo pues de verdad se puso las pilas lo que él trajo fue como que una una chispa que el equipo todo pues se sentaron en la misma página dijeron vamos a lo que quede vamos a dar el máximo y dimos el máximo y pudimos entrar a playoffs ese año que fue una como te digo un cambio de página que nos vino bien al equipo nos vino bien al equipo porque pudimos lograr algo que que no pensábamos que iba a pasar que era entrar a playoffs con la entrada de Flor Meléndez y el año el año siguiente estuviste de nuevo con el equipo de Mayagüez y recuerdo el primer juego que tuvieron contra el adhesivo que fue en adhesivo y usted le ganaron al hijo de adhesivo así así llévame ese momento regresala ya a la petaquina pero ahora como indio no como capitán pues pues fue algo fue mezcla de emociones nosotros o sea yo venía de ganar dos campeonatos con adhesivo 2016-2018 una mezcla de emociones porque la gente todavía gritaba nuestro nombre ¿me entiendes? lo que es el mío y el de Pizarro éramos como unos niños queridos allí en Arecibo ya que comenzamos nuestra carrera allí y nos veían como eso mismo como unos niños que crecimos ahí nos hicimos profesionales dentro de esa franquicia y fue una mezcla de emociones pero nosotros sabíamos que estábamos teniendo una oportunidad donde ya era hora de demostrar un poquito más que nosotros estábamos más que listos para poder jugar la liga para poder desarrollarnos y para competir contra todo el mundo ¿me entiendes? porque eso es lo que uno como atleta quiere poderse probar con los mejores poderse probar con jugadores que uno que uno ha visto crecer y que nos han nos han ayudado ¿me entiendes? para llegar hasta donde hemos estado pues fue un reto fue una mezcla de emociones fue un reto pero un reto que tomamos con con las dos manos y pudimos ¿me entiendes? aprovechar esa oportunidad y pudimos salir con la victoria de ese juego ¿y ese juego lo tomaste personal? ¿lo quería ganar sí o sí? ¿un ángel matía distinto en ese juego? yo todos los juegos los tomo personal eso fue empezando la temporada yo creo esto fue 2021 me parece después de la pandemia o antes de la 2020 yo creo que fue 2020 si no me equivoco y eso y lo del cambio lo del cambio fue fue una sorpresa y como todo pasó fue algo de verdad que no nos explicábamos literal nosotros todavía no lo entiendes nosotros fuimos cambiados y nosotros nunca tocamos Mayagüey porque nosotros fuimos cambiados y al día siguiente nosotros jugábamos Mayagüey-Arecibo en Arecibo eso nosotros lo que hicimos fue cambiarnos de locker nosotros nos llamaron la noche en la noche y nos dijeron mira fueron cambiados a Mayagüey pero no se muevan mañana juegan contra Arecibo en Arecibo nosotros todavía no estamos viviendo en el mismo apartamento cuando jugábamos con Mayagüey ya que al otro día era el juego contra Contra Arecibo tu juego ha sido bien chocante ese juego fue yo no estuve ahí honestamente yo en lo personal yo no estuve ahí porque no me esperaba el cambio después de haber estado tres años y medio con Arecibo no me esperaba el cambio no era algo que ya como quien dice se había anticipado en los camerinos o ya uno a veces se prepara para lo que viene uno sabe a lo mejor que va a ser cambiado y eso y uno se prepara no lo esperaba y al suceder ese cambio y solamente cambiar de camerinos yo no sabía cómo se veía ese camerino o sea yo había jugado para esa franquicia tres años y medio yo nunca había entrado a ese camerino y pues esa transición de solamente cambiar de camerino de un día para otro estando todavía en los apartamentos de Arecibo jugando para Mayagüey pues en lo personal mentalmente yo no estuve ahí yo no estuve ahí fue un cambio súper, súper, súper radical súper radical súper incómodo de verdad en ese aspecto no tuve tiempo para prepararme ok me cambiaron pero va a llegar la hora de que tendré que volver a Arecibo o sea a jugar en contra con el equipo de Mayagüey pero no tuve tiempo de pensar en el momento que yo iba a regresar a jugar en contra Arecibo no yo solamente tenía 24 horas para cambiar el switch ¿me entiendes? y no lo logré no lo logré hacer en ese momento no lo logré hacer pero pero sí supe que el cambio me beneficiaba porque ya era hora de que yo como quien dice me dieran me dieran me dieran pista me dieran pista Ángel y durante todo ese proceso tanto en Arecibo como en Mayagüey me indicaste llegó tu hija tu familia ya en Arecibo pero también llegó algo bien importante para tu vida que fue el pano cierto 3x3 así mismo ¿cómo llega el 3x3 a la vida de Ángel Matías? el 3x3 llega por una invitación de de Jorge Mato ¿qué año es esto? esto te voy hablando si no me equivoco 2018 2017 pero ya tu conocías el 3x3 o sea el 3x3 juega todo el mundo en la ¿verdad? en el bar exactamente pero el 3x3 las reglas del 3x3 el oficio que era nada cero nada cero de verdad que no no tenía conocimiento del 3x3 como tal yo y Mato nos criamos bien cercanos sabía que él estaba participando en algunos torneos anteriormente desde años anteriores pero no me había involucrado en lo que es reglamento en cómo se juega en qué se logra dónde te llevas ¿me entiendes? y él me hace una invitación a formar un equipo y y buscar la manera de cómo entrar en lo que es el baloncito 3x3 ¿y le dijiste que sí de una? le dije que sí fíjate tenía un chance ya que como estaba en mis comienzos de profesional no tenía mucha oportunidad de poder salir a jugar afuera a jugar no tenía mucha exposición aquí en Puerto Rico para poder salir afuera a a jugar profesional entonces se dio esa oportunidad donde donde hicimos un equipo o sea él hizo un equipo me invita y hicieron un torneo aquí en Puerto Rico para un viaje que se iba a hacer a a México que a México no a Canadá el viaje se iba a hacer para ir a un world tour en Canadá entonces ¿esto fue temprano 2018? temprano 2018 si no me equivoco 2017 2018 si no me equivoco que en ese momento por tu mente no pasaba que te ibas a ser campeón centroamericano ese año 2018 tú no pensabas que ibas para Barranquilla eso Barranquilla estaba 2017 2017 fue que comencé con el 3x3 y entonces en ningún momento yo pensé ser parte de 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 lo que de lo que hoy en día soy dentro del balonceto 3x3 eso eso no me pasó por la mente yo solo quería jugar yo solo quería divertirme y vi esa otra oportunidad solo porque él me dijo mira si ganamos vamos a viajar viajamos como grupo allá nos dan un trato súper profesional una vez tú llegas ellos se encargan de ti o sea el hotel ellos el torneo está opiciado por la Nike o sea una vez tú llegas ellos te dan hotel te dan comida dentro del hotel te dan tenis te dan ropa te dan sleeves te dan o sea te surten de todo de todo yo decía está bonito entonces así vamos a darle entonces hicimos un equipo hicimos un equipo en el cual competimos en el torneo aquí en Puerto Rico y pudimos clasificar a ese torneo de Canadá fue en Saskatoon Canadá donde fuimos yo Jader Fernández su primera vez también participando en un torneo 3x3 mi primera vez y la primera vez Jorge Mato y Xavier Zambrana que ya ellos dos si habían participado anteriormente en varios torneos de baloncesto 3x3 entonces nos dimos la oportunidad en ese primer torneo allá en en Canadá donde de 12 equipos nos clasificaron 12 y terminamos llegando tercero terminamos llegando tercero que para ser la primera experiencia eso es filete yo creo ese torneo marcó nuestras carreras en el baloncesto 3x3 ese torneo por lo menos estoy más que seguro que si le preguntas a Jader Fernández a a Jorge Mato que actualmente todavía sigue en ese grupo del baloncesto 3x3 y a este servidor ese fue el torneo que marcó nuestras carreras nosotros llegamos allí sin conocer nada o sea sin practicar solamente habíamos jugado ese torneo anteriormente aquí donde en la final pudimos ganarle a los a los que en ese momento estaban representando a San Juan Puerto Rico en todas partes del mundo estaba Pelacoco en el equipo que nosotros le ganamos estaba Jonathan García estaba Will Martínez y estaba Gilberto Clavel ese fue el equipo que nosotros le ganamos en la final para poder pasar a ese torneo Ángel y te pregunto porque esto es algo básico del 3x3 que yo lo conocí hace poco jugué un torneo 3x3 en la universidad y terminé muerto y es que es importante tú cuando coges el rebote defensivo cuando falla o cuando metes la bola del oponente tú no puedes drivial para sacar la bola para valiar tienes que pasarla puedes drivial pero no es lo correcto porque una vez tú salgas del redondel del charging zone de donde de donde se coge el ofensivo una vez tú salgas de ahí el reloj corre el reloj corre y el equipo contrario tiene te puede defender a no salir de la línea de afuera él te defiende a no salir de la línea de afuera y te defiende para que no anote eso está haciendo el trabajo más difícil el tiempo está corriendo te están defendiendo para que no salgas y te van a defender una vez tú salgas te van a volver a defender para que no anote ¿me entiendes? ¿y ya tú sabías eso allá en Canadá? no, para nada para nada yo no sabía cero reglas lo de nosotros era calle lo de nosotros era callejero o sea puñipatá coge la bola y si tú ves que tú tienes un mismatch juega el mismatch mueve la bola un poco que otro una que otra cortina pero eso es como quien dice a puño limpio que llegaron terceros por el talento y la habilidad que teníamos llegamos terceros por el talento y la habilidad que teníamos ya que en nuestra infancia jugamos mucho yo una vez entreviste a Rano Martini y Rano me decía que el puertorio tiene el ADN perfecto para jugar 3x3 y mencionas tú como el prototipo perfecto del jugador de 3x3 así mismo es nosotros oye como te digo yo vengo de un residencial y en residencial nosotros jovencitos no nos debaban ir a jugar en las guerrillas de grandes ¿me entiendes? nosotros es que así no me he escogido de nuestras amistades y no iban a jugar 2x2 o 3x3 ¿me entiendes? y que hoy en día haya llegado a lo que ha llegado el baloncesto 3x3 o sea y que yo pueda ser parte de al igual que los compañeros que somos parte de lo que es el programa 3x3 de verdad que es algo grande de verdad que es algo grande de verdad que sí ganaste oro en Barranquilla plata en Lima dígame por esos dos torneos Barranquilla pues la oposición es de nivel pero no tanto como en los Panamericanos esa experiencia de ser medallista centroamericano y en los centroamericanos también jugaste baloncesto tradicional o sea tú ganaste dos medallas de oro así mismo o sea tú eres el único baloncesto en la historia de Puerto Rico pero la coco me parece que también eres tú Gilberto Clavel Gilberto Clavel tú y Gilberto Clavel son los únicos dos baloncestes en la historia de Puerto Rico que tienen dos medallas de oro en un mismo juego centroamericano en un mismo juego centroamericano así mismo de verdad que más que bendecido digo yo que digo yo que como te digo mi carrera ha sido de bendiciones mi carrera ha sido de bendiciones en diferentes ocasiones de mi vida comencé con el baloncesto 3x3 en Canadá como te dije eso abrió como te dije abrió mi carrera dentro de dio mucho de que hablar y nos dio a conocer dentro del baloncesto 3x3 se abre esa oportunidad los primeros juegos centroamericanos donde donde participa el baloncesto 3x3 y Puerto Rico fue parte de y ganó y pudimos conseguir la medalla de oro como tú dices nosotros estamos en los libros ya que en el primer evento de ahora en adelante van a haber no sé cuántos me entiende pasarán los años y seguirán habiendo centroamericanos pero nosotros Puerto Rico fue el primer campeón medallista de oro en los primeros centroamericanos donde se jugó el 3x3 y después de ahí se abre de igual manera los panamericanos por primera vez el baloncesto 3x3 hace presencia y Puerto Rico gana medalla de plata para mí injusta injusta porque no fue así mismo perdiendo en la final contra los Estados Unidos que se conocen como potencia dentro de todo tipo de deporte ustedes ya le habían ganado a Estados Unidos nosotros llegamos invictos yo creo que ustedes le habían ganado ya 21 puntos así mismo yo no vi el FAO todavía no vi el FAO exactamente fue un FAO bien que dio mucho de que hablar o sea aquella cancha nosotros estábamos en Lima aquella cancha se quería caer se quería caer la gente estaba todo aquella cancha estaba llena apoyándonos a nosotros ya que estaban jugando contra un país que no no hablaba el idioma o sea como latinos nos estábamos apoyando allí en Lima y aquella cancha se quería caer cuando aquel árbitro cantó aquel FAO y no no arrebataron la medalla de esa manera porque así se sintió de verdad que no no hubo un momento para celebrar en ese entonces a pesar de que pudimos conseguir una medalla de plata no hubo un momento para celebrar porque nosotros sabíamos que había sido bien injusto lo que nos había lo que nos habían pasado ya que nosotros dimos de que hablar en ese torneo llegamos invisto a la final y que perdemos la final de esa manera dándole dándole el juego a ellos que lo decían en el tiro libre pues para nosotros fue injusto fue injusto pero ahora uno lo ve desde otra perspectiva al final del día una medalla de plata para Puerto Rico traer medallas de lo que sea representando a Puerto Rico con esos colores en el pecho no hay nada más bonito que eso y estamos contentos por eso yo me quedé impactado con el respaldo de los fanáticos ustedes eran parecían dioses allá en Lima el cariño que tienen los peruanos todos los amantes del 3x3 uno sale del 100x35 va a otros países y es el cariño que les dan a ustedes o sea tú estás consciente que tú eres uno de los mejores jugadores 3x3 del mundo ¿estás claro eso? Gracias a Dios gracias a Dios de verdad que agradecido por eso pienso que que he sacrificado mucho para eso dentro del baloncesto 3x3 han sido años de de sacrificios y de 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 poder paso a paso poder subir un escalón centroamericano panamericano pudimos ir al mundial donde donde estuvimos el quinto lugar y paso a paso he ido como quien dice subiendo escalones para para que hoy en día se me reconozca como como uno de los mejores en esa modalidad ¿y usted le ganaron a los campeones olímpicos? así mismo es saliendo de la olimpiada nosotros le ganamos a los campeones olímpicos saliendo de la olimpiada ellos apenas acaban de salir de la olimpiada con su medalla de oro literal y una semana y media después en el primer torneo que se presentan nosotros le ganamos al al medallista de oro olímpico y al medallista de 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 bronce olímpico importante señalar que en el 3x3 ellos como un deporte verdad una disciplina que viene ahora en ascenso la participación fue un papel importante para los rankings para las clasificaciones mundiales para los olímpicos tú crees que si tú te hubieses dedicado a tiempo completo al 3x3 tú serías campeón olímpico campeón mundial se te haría más fácil estar entre los mejores en el ranking pues yo estoy consciente con tu talento tú eres de los mejores sin lugar a duda pero en el ranking te afecta el hecho de que no estás activamente jugando durante los 12 meses si eso eso nos ha afectado por los por estos años anteriores al nosotros no poder pues dedicarnos al 100% al 3x3 pues al solamente poder jugar la mitad de la temporada ya que conflige con el BCN y pues al al tener cierta responsabilidad y ciertas cosas que nos que nos atan a lo que es el BCN pues nunca hemos podido poder jugar la temporada de baloncesto 3x3 profesional FIBA completa este año se logró darle una beca a unos muchachos donde van a poder por primera vez obtener eso poder jugar en la liga FIBA de 3x3 a tiempo completo pero nosotros nunca nunca tuvimos oportunidad porque el el baloncesto superior nacional pues confligía con 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 lo que es la liga pero siempre que terminaba el baloncesto superior nacional y tocábamos lo que era la liga nosotros dimos de que hablar pusimos pusimos el el nombre de Puerto Rico en lo más alto nosotros como jugadores también logramos cosas grandísimas como tú dices hace varios meses atrás estuve entre los mejores 20 en el mundo en el baloncesto 3x3 número 1 aquí en Puerto Rico el equipo el año pasado de de San Juan Puerto Rico nosotros lo pudimos colocar entre los mejores 6 del mundo terminando la temporada de baloncesto 3x3 que dentro de hemos logrado mucho hemos logrado mucho y y eso es algo que como te digo como te digo esas historias esas cosas que uno crea es lo que uno se lleva y pienso que todavía no hemos terminado todavía hay camino por recorrer y y y estamos ansiosos por 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 lo que vendrá en el futuro del baloncesto 3x3 Ángel y has pensado en algún momento dedicarte a tiempo completo al 3x3 o has recibido alguna oferta para dedicarte a tiempo completo al 3x3 hace unos años atrás el año pasado año y medio atrás este hubieron fuertes conversaciones en pues en buscar la forma de como dedicarse al 3x3 a tiempo completo eh era bien difícil pues porque no había no había un ingreso al que se nos podía otorgar para nosotros poder pues seguir ese camino y porque ahora ustedes dependen de los premios que ganen en los torneos así mismo es nosotros dependemos de los premios que ganemos en los torneos y ahí venía ahora el Tim San Juan que va a recibir un ingreso mensual exactamente exactamente nosotros solamente dependíamos de los de 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 cuán lejos llegábamos en el torneo de rendimiento de rendimiento pues ahí uno uno cobraba y ese dinero uno se lo dividía entre los jugadores durante este ciclo olímpico bien importante para puerto rico están los Juegos Centroamericanos Juegos Panamericanos se cierra con los Juegos Olímpicos de París también está el Camberto Mundial de 3x3 ya el Tim San Juan ve con unos unos baloncelistas que van a estar enfrentando a puerto rico que a través del comito olímpico si te da una llamada mañana Ruto Uniel Sara Rosario queremos a Angel Matías en la selección nacional de puerto rico Angel Matías va con la selección nacional del 3x3 yo quiero estar en la selección nacional del 3x3 lo que está sucediendo ahora con los chamacos es un gran paso es un gran paso en el baloncesto 3x3 porque nosotros necesitamos hacer la mayoría de la mayor cantidad de puntos para cuando se haga la clasificatoria a la olimpiada se haga el camino más fácil y creo que por eso es que se está haciendo lo que se está haciendo hoy en día que de verdad lo veo como un gran logro de verdad un gran logro que estos chamacos puedan tomar esa decisión y hacer lo que haya necesario para 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 hacer una oportunidad también de en algún momento pues si se le da la oportunidad poder representar a puerto rico tanto como hay muchos jugadores no tan solo yo quisiera estar en lo que es la federación de puerto rico pues no se usa un uniforme de puerto rico sino muchos de los que han estado en el baloncesto 3x3 estos últimos años yo o sea si yo yo quiero estar ahí yo sé que que muchos de ellos también quieren estar ahí que más que poder representar a puerto rico en una olimpiada para mí es lo más grande que me que me pueda pasar en en mi carrera te estoy hablando eh dejando a un lado los campeonatos que tengo en el baloncesto superior nacional dejando a un lado ya las medallas que he conseguido el baloncesto 3x3 solamente poder representar a puerto rico lo más grande eh que existe a nivel competitivo que es una olimpiada eh para mí sería un sueño hecho realidad de verdad que si se me da la oportunidad y se hace el acercamiento eh más que dispuesto más que dispuesto como siempre he estado eh es algo por lo que yo he trabajado también han sido años de sacrificio dentro del 3x3 eh y pienso que 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 en algún momento llegan a esas conversaciones porque yo como jugador quisiera estar ahí yo como jugador quisiera estar ahí eh por diferentes circunstancias eh lo que está pasando hoy en día no 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 tiene no es lo mismo eh Team San Juan y la Federación de Puerto Rico o sea la selección nacional la selección nacional son más que dispuestos siempre para ponerme su uniforme y poder representar a Puerto Rico en lo más grande que si Dios quiere la la olimpiada y también me parece que es importante señalar que parte verdad de las cosas que están subiendo ahora con el Team San Juan en la beca eh es por una historia que ya tiene el 3x3 en Puerto Rico empezando de la Colquioti Jonathan García Xavier Zambrana luego ustedes el éxito que tuvieron en el nivel centro a nivel panamericano que hay una visibilidad al baloncesto 3x3 que yo creo que el punto máximo el punto tope de ser uno Juegos Olímpicos claro claro nosotros nosotros como te digo estoy hablando de nosotros porque es que hay muchos de nosotros que que han formado una 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 unión de familia nosotros venimos representando esto ya por varios años la mayoría de estos viajes los hacemos solos vamos a vamos a a diferentes partes del mundo estamos hablando 24 30 30 y pico de horas de viaje hasta llegar hasta un destino me entiende bien lejano donde solamente estamos nosotros nosotros mismos nos nos llevamos como familia por ese bond que creamos me entiende y yo he tenido conversaciones con con muchos de ellos y y digo nosotros por eso mismo porque hemos creado esa 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 relación de familia que todo ese sacrificio pienso que debe 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 de alguna manera otra darnos una oportunidad en poder representarla a Puerto Rico como nosotros como nosotros queremos hacer en el máximo nivel que son las Olimpiadas Ángel dame tu equipo 3x3 de ensueño de Puerto Rico te voy a poner spot te atreves tu equipo ideal si fueras escoger uno si se puede si no pasamos para el otro tema yo creo que mejor mejor pasamos para el otro tema para vamos a hablar ahora de los cangrejeros de Santuice estás ahora con el equipo de los cangrejeros de Santuice el año pasado estuviste cuáles son las expectativas para este año estoy nuevamente con los cangrejeros de Santuice hice una extensión de contrato con ellos ahora en noviembre hasta el 2025 gracias a Dios me están dando una oportunidad grandísima dentro de una franquicia tan icónica en lo que es Baloncesto Supernacional y lo que es Puerto Rico o sea desde desde la primera instancia desde la primera vez que yo toqué ese coliseo era de verdad que era para pelos poder llegar hasta ahí hasta esa franquicia con uno de los con los dueños que tenemos la gerencia que tenemos que de verdad han sido más que más que consideradas dentro de dentro de lo que cabe de verdad que me han hecho sentir me han hecho sentir como en casa yo digo que esa es mi casa y ahí como quien dice no me no me quisiera ir porque ellos han hecho que que yo me sienta en en mi mejor momento dentro y fuera de la cancha física y mentalmente me han dado una responsabilidad grande dentro del equipo como joven veterano este me han abierto las puertas de 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 esta franquicia al al abrirse nuevamente eh con esa extensión de contrato eh es clave que pues cuentan conmigo pues como una de las piezas principales y y y como el trato que ellos le dan no tanto a mí sino a cada uno de los jugadores que pasa por 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 Santurce eh es digno de digno de admirar de verdad el eh uno le dan ganas de de levantarse todos los días ir a trabajar de ir a llegar temprano hacer su su práctica de tiro o sea trabajar extra porque es es una franquicia que que te que te te tratan para que para que tú seas eso para que tú seas un profesional y de el máximo de ti sin tener ninguna queja porque ellos lo van a solucionar lo van a solucionar todo por por ti y y este año pues un año de transición un año de transición mucho pero no está Barea no está Filiberto así mismo no está Barea no está Filiberto este Guillermo no está Guillermo no está Gilberto Clavel tampoco está con nosotros eh pero un grupo que veo joven joven veterano me entiendes como veteranos también que nos van a ayudar en el transcurso un grupo que veo que que tiene hambre de 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 poder desarrollar de poder dentro de la franquicia de los cangrejeros lograr un objetivo que llegar campeón dentro de todo y y creo que la mentalidad está la mentalidad está eh un Jan Clavel que a pesar de que no está aquí anoche estuve hablando con el 45 minutos es ya el o sea a a 30 días de 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 que empiece la temporada no estando aquí comunicándose con 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 los jugadores ver en qué página estamos cómo estamos entrenando qué es lo que hace falta cuál es la mentalidad de los jugadores los jugadores nuevos qué cuál es la vibra y y de verdad que se siente se siente bien se siente bien se siente bonito y pienso que una vez el grupo esté completo estemos todos juntos va a ser una temporada eh muy satisfactoria hay que contar con Santu sexta temporada hay que contar con Santu sexta temporada campeonato claro que sí van para allá claro que sí esa es la meta esa es la meta eh nosotros nos vamos a preparar para eso nosotros el grupo no quiere menos que eso eh jugadores nuevos como Alfonso Plomer me he sentado a hablar con él tantas veces y de verdad que me impresiona su mentalidad eh es un chameco que tiene un hype eh pues por su su juego eh haberle estado en la selección nacional eh ahora pues vía cambio llega a los cangreros de Santurce y y que él me diga en su primera temporada sin haber tocado cancha ya que que es lo que viene aquí a ganarle es algo que da mucho de hablar porque la mayoría de estos jugadores ellos vienen a a dejarse sentir ¿me entiendes? ellos lo que quieren es conocer la liga dejarse sentir ver cómo les va y entonces ir como que construyendo de ahí y su mentalidad de primer día fue mira yo no importa el no importa el 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 trabajo que me den no importa la responsabilidad que me den yo voy a hacer lo que tenga que hacer para llegar al campeón un Jan Clavel como te digo que está enfocado desde 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 el día uno ¿me entiendes? estando allá comunicándose con los jugadores viendo en qué página estamos porque es cuestión de de mejorar es cuestión de mejorar de buscar la forma de cómo hacer un buen grupo una buena química y una vez tengamos una buena química que esté todo el grupo completo pues es cuestión de jugar que todo el mundo se conozca y como todo el mundo tiene la misma mentalidad que es ganar pues pienso que no va a ser fácil pero al final del día va va vamos a dar mucho de que hablar van a haber sorpresas van a haber unos cangrejos de Santurce que van a dar van a dar mucho de que hablar así que la vibra está la energía está la motivación está por las nubes los demás se tienen que cuidar de Santurce todos se tienen que cuidar de todo todos se tienen que cuidar de todo la liga está en su pick la liga está en su mejor momento sabemos 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 dónde nos estamos metiendo sabemos que no es fácil el año pasado nosotros perdimos en los ocho contra contra el equipo de San Germán que fue el equipo que llegó a la final y le dio batalla a un equipo como los banqueros de Bayamón y primer año de un Jean Clavel este un equipo donde también fue de transición mi primer año Barea su último año como profesional no 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 pudimos como quien dice al final del día engranar tanto como como equipo porque había muchas muchas piezas me entiende que aunque no fue bien no fue yo pienso que no fue bien dentro de todo pienso que este año la mentalidad de de estos chamacos que están entrando y la mentalidad de los chamacos que se quedaron más los veteranos que añadimos pienso que que va va a haber una buena química y un buen núcleo para para lograr el objetivo para lograr lo que queremos que es llegar campeones Ángel te pregunto yo jugué béisbol en Rido Piedra y cuando yo jugué bala yo podía perder contra todo el mundo excepto con Mayagüe no podía perder con Mayagüe Santuice puede perder contra todo el mundo menos contra cual equipo no puede perder Santuice por la rivalidad del año pasado esa serie cuarto de final tenemos esa espinita con ellos tenemos esa espinita con ellos al igual que yo digo que tenemos una buena riña con Carolina Carolina yo creo que Filiberto se fue para Carolina si Filiberto se fue para Carolina de donde él es normalmente o sea él es de Carolina que esa la pueden aceptar que esa pues exacto la no que se pueda aceptar pero si pasa pues sucedió pero creo que creo que San Germán San Germán es uno de los es uno de los equipos que que la gente no quiere perder por por pues por por lo que ellos han han creado me entiende yo han creado ese esa esa chispa y no contar solo con nosotros sino con muchos de los equipos o sea mismo Bayamón un mismo Arecibo yo sé que puedes pueden ser ellos pueden ser el equipo con el que no quieren perder me entiende este pero pero la riña ha seguido buena la riña ha seguido buena y este año va a estar mejor así que el mensaje es claro o sea entonces viene con todo viene con todo viene con todo agárrense que 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 va a estar bueno y nosotros estamos trabajando para para dar lo mejor de nosotros y y darle que hablar dentro de todo aunque no se hable mucho de nosotros darle que hablar y al final del día veremos hasta donde lleguemos pero venimos a lograr cosas grandes tú crees que en las redes están menospreciando a Santurce tú crees que no los tienen como un equipo contendiente el título si de nosotros no se habla no se habla no de nosotros no se habla pero pero eso está bien eso está bien porque nosotros no queremos que hablemos que hablen de nosotros nosotros vamos a hacer que hablen de nosotros me entiende y eso es algo que hablé con 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 algunos de los jugadores o sea no 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 le den tanta cabeza a las redes trabajen trabajen para para lo que ustedes quieren lograr trabajen para cada uno de ustedes trabajen para el equipo me entiende y al final del día si hoy no hablan de nosotros está bien mañana otro día y ya verá que en algún momento Santurce va a estar en la boca de todo el mundo ya está ya está trabajando en silencio así mismo es para nosotros pues Ángel pues ya estamos mira como es un tipo bueno yo voy a hacer una apuesta contigo te voy a dar la revancha en el dominio y si yo te gano en la revancha en el dominio entonces tú me dices tu equipo perfecto del 3x3 ya está ya está caballete Ángel Matías uno de los mejores jugadores de 3x3 nivel internacional así que hasta aquí llegó el podcast del baloncesto superior nacional recuerde suscribirse y activar la campanita para que no dependa de su buena memoria somos humanos a veces erramos usted activa la campanita y todos los podcasts del BCN usted lo va a poder disfrutar hasta la próxima chao Gracias por ver el video.